¡Ho, ho, ho! Hola, amiguitos. ¡Feliz Navidad a todos! ¿Cómo se encuentran hoy? Veo que me han mandado una carta, pero pusiste mal la dirección. Pero como yo lo sé todo, voy a llegar donde ti. Pero a ti que te está portando mal, quiero que sepas que no te faltará carbón en tu casa. Pero a ti que te está portando bien, te daré todos los juguetes que quieras. Así que obedece a tu mamá y haz todas las tareas y no se te olvide orar de noche. Porque él es mi jefe. Y si le pides a mi jefe, entonces yo te traeré muy buenos juguetes. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! Me gusta ver a la señora Klaus cocinando galletitas. ¡Ho, ho, ho, ho! Es muy bonito verla cocinando galletitas con forma de arbolito navideño. Y de galletitas navideñas. Así que cuando ella la cocina, yo me la como. Y si ustedes me guardan galletitas con leche, le dejaré un juguete extra. Así que ya saben. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Bru, brru, 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 brru!